Música Algo que realmente forma parte de lo que es Una casa, una vivienda Es la iluminación Y la iluminación interior Es a lo que nos vamos a estar refiriendo En este momento, en esta charla Que vamos a estar teniendo con Ariel De Stefano Quien es arquitecto A quien le damos la bienvenida ¿Cómo estás Ariel? Hola, buen día, ¿qué tal Elsie? ¿Cómo están? Muy bien Bien, la iluminación Realmente en este momento, por ejemplo Estamos saliendo al aire Gracias a la iluminación A que tenemos el foco instalado de manera tal De que nos refleje Nos permita estar en pantalla De la mejor manera ¿De qué manera para los arquitectos Es fundamental tener en cuenta A la hora de instalar en una vivienda La iluminación interior? Bien, bueno, sí Ustedes saben bastante de iluminación Hay veces un tema que queda relegado Porque es más bien de los toques finales Y uno se da cuenta que metió la pata Cuando ya es tarde Pero es un tema para darle bolilla Llevarle el apunte Y darle el tiempo necesario Principalmente lo que depende Como hablamos siempre Es cómo es el ambiente Y qué actividad se va a realizar No es lo mismo la cocina Que un lugar de estar O donde voy a ver televisión Donde voy a estar trabajando Que donde voy a estar conversando Un lugar para O el dormitorio Que el baño Cada ambiente tiene su particularidad Y la iluminación Debiera atender esas particularidades Así que ese es como el principal El principal punto a tener en cuenta Cuál es la actividad Y cómo la desarrolla la gente Que está viviendo O usando ese ambiente No solo para una vivienda Una oficina Lo que sea Digamos Lo más notorio por ahí En el cambio es Por ahí en las oficinas Hace 50 años no había computadoras Entonces se iluminaba de una manera Hoy con las pantallas Hay que evitar los destellos Los reflejos Y demás Bueno, son diferentes cuestiones Que han cambiado Y otra cuestión básica Es no solo el uso Sino con qué materiales está hecho Porque ustedes también lo saben Hay materiales que son más reflejantes Materiales que son más absorbentes Bueno, eso también influye Influye muchísimo A la hora de iluminar Ariel, también hago un aporte Para que vos des tu mirada El ambiente El tamaño La dimensión del ambiente Porque hay espacios Que tienen unos techos altísimos Y otros que Tienen el techo bajo Otros que tienen los techos inclinados O que son ambientes pequeños O que son ambientes grandes Tal cual Tal cual Y a eso le agrego Buenísima la observación También la proporción del ambiente No es lo mismo Un lugar con tendencia A ser más cuadrado Digamos O un lugar más rectangular Más chorizo No es lo mismo Un pasillo Que una cancha de fútbol Para hacerlo extremo Pero tal cual Y en esto del tamaño Otra vez vuelve a influir El tema del uso Porque hay veces Que por ahí Se recicla una vivienda Por ahí de las más antiguas Se sacan los cielorrasos Y descubrimos Las bovedillas esas Que por ahí son Si están en buen estado Son preciosas Son muy lindas Y nos queda un cielorraso Muy alto Y el artefacto Pegado a ese cielorraso Y estamos iluminando Un montón de metros Parece que no Pero se gasta Se gasta la luz Desde muy alto Y llega con menos potencia A donde tiene que Realmente iluminar Y lo importante Como Estabas en un comienzo Ariel Y me detengo En ese pedacito Del comienzo De lo importante Que es Gestionar Ese proceso Previamente Cuando estamos Por hacer una refacción O cuando estamos Empezando de cero Por el hecho De que después Muchas veces Nos sucede Ay, a mí me gustaría Una luz acá Y entonces Para no picar la pared Comienzo a colocar Los No me sale el nombre El cable canal El cable canal Ahí están El famoso cable canal El famoso cable canal Sí, sí Tal cual Tal cual Y lo que pasa también No solo porque Por gusto Si no Es la típica Que uno En una Estás remodelando O haciendo una cocina Y dejás Una luz En el centro De la cocina Después te pones A cocinar Y te das cuenta Que vos te haces sombra Terminás agregando Bueno Ahora Por suerte Con la tecnología LED También vienen Un montón De Variantes En la iluminación Que ocupan Relativamente Poco espacio Entonces Por ahí Si tenés Una alacena Puedes poner Alguna tira De LED Debajo de la alacena Que ilumina Otra vez El plano de trabajo Que es la mesada Que es lo que realmente Tiene que iluminar No a nosotros No es una obra de teatro No nos tienen que iluminar A nosotros Sino el plano El plano de trabajo Ahora Si no lo previste Y por ahí El artefacto No es el adecuado Esa luz Que está Abajo de una alacena Ilumina el plano de trabajo Pero también te encandila Porque te da justo A la altura de los ojos O sea Hay que tener Bien un artefacto Que sea direccional O tener algún elemento Que evite ese destello Cada paso Tiene su particularidad Y otra vez De qué va a ser La superficie Si la superficie Por ahí Hay unos materiales De colores Un blanco Muy brillante Si la iluminación Es directa O sea Tuviste todas las precauciones No te dan el ojo Ilumina bien El plano Pero el plano Es muy brillante Te va a terminar Encandilando Por el rebote Entonces hay que trabajar Una iluminación Que sea más bien difusa O sea Con algún plano De alguna otra De alguna otra superficie Digamos Como si fuera un vidrio Esmerilado Para que tengan una idea Que haga que sea más difusa Y no venga directo Digamos Por eso te digo Cada pasito Tiene su particularidad Sí Incluso Para de acuerdo A cada ambiente Depende La tonalidad de luz Si es fría Si es cálida ¿No es cierto? Por ejemplo En un dormitorio ¿Qué habría que usar? Hay un poco Que va Que va Que va Que va en gusto Pero Pero sí Por ahí La tendencia A los lugares Más Donde uno Donde uno está Más quieto Es una iluminación Más cálida Y donde hay más actividad Con una tendencia Una cocina Por ejemplo Luz fría Para tener mucha luz Claro Claro Exactamente Y poder ver los colores También Como más Natural De los Productos Digamos Con los que uno Está trabajando Con relación Al tipo De De Iluminación Que uno realiza De artefacto Y no solamente Al tipo De artefacto Sino En donde Porque por ejemplo Techo Pared O piso Una lámpara de piso ¿Qué indicación O qué sugerencia Darías vos Para cada ambiente Por ejemplo En la cocina Por ejemplo En el living Por ejemplo En el dormitorio Y otra vez Empiezan a Cruzarse Todos estos factores De los que viene Rondando la charla El tamaño del espacio Los materiales Y la Y la actividad Por ahí Lo que Vamos a empezar De lo De lo más Preciso Que es Lo que viene De abajo Por ahí Estas luces Que se llaman Más bien Luces de cortesía Que tienden A iluminar Por ahí Un lugar Por el que Uno transita O un pasillo O una escalera Donde no hay Donde no hay Una iluminación Todo el tiempo Pero sí Necesito Marcarlo Entonces Por ahí Eso se Se usa Desde abajo Para que ilumine El piso Otra vez El plano Que realmente Tengo que iluminar No hace falta Que ponga una luz Prendida desde arriba Que ilumine Todo el tiempo Se usa Se ve mucho Por ahí En los teatros Por ejemplo En la salida De un pasillo De un teatro O alguna cuestión así Donde para no Generar una luz Que moleste Si la gente Tiene que entrar O salir Pero sí iluminar Porque la gente No se choque O algo Claro Ilumina en el pasillo Se ilumina Por ahí Con una iluminación Muy tenue Casi como una señalización Este El recorrido O la típica En las escaleras Donde se iluminan Los escalones En este caso Lo que hay que tener en cuenta A diferencia de un pasillo Con una escalera Es que cuando yo empiezo A subir Hay una luz Que otra vez Me puede quedar A la altura del ojo De los escalones Más altos Entonces hay que Tratar de que no sea directa Esto en cuanto A lo que es iluminación Por ahí que va desde abajo Después hay otras cuestiones Como más de fachado De alguna cuestión Que se usa Casi como un reflector O como algún bañador De abajo para arriba Ya tiene que ver Con una cuestión Más decorativa Ya habrá que ver Otro tipo de composición Y después En cuanto a Si está en el cielo raso Si está en la pared Otra vez Tiene que ver Con el tipo de ambiente Y los materiales Por ahí se A veces No se toma tan en cuenta Pero En un ambiente Con paredes Claras Para dar una iluminación General Está bueno Esto que te decía Recién Tipos bañadores Y usar la pared Como rebote Entonces hay una iluminación General Que no Casi que parece Que no proviene De ningún lado Sino que el ambiente Está iluminado Y después Por ahí usar Otro tipo de iluminaciones Como artefactos Que puedan estar En el cielo raso Más puntuales Que se usen Para algún tipo De destaque De alguna Cuestión Supongamos Un comedor O un living Comedor grande Uno podría tener Una iluminación Que rebote O si el cielo raso También es de un color claro O que rebote En el cielo raso Y provea Una iluminación General Y después Sobre la mesa O algún otro Elemento Tener algún artefacto Que provea La iluminación A ese plano De la mesa Y también Se logra Un destaque Y como hablábamos También por ahí Hasta jugar Con las diferentes Temperaturas Entre lo frío Y lo cálido Como para Generar estas cuestiones Incluso la iluminación Cobra un valor agregado Cuando queremos darle A un rincón A un espacio Por ejemplo De lectura O un sillón En particular Que colocamos Para mirar la televisión Generar Un espacio íntimo Que la iluminación Justamente favorece Para eso Tal cual Y ahí también Tiene sentido Otra vez Esto de Estas iluminaciones Por rebote Que hacen una iluminación General Que permiten Que eso Que busco destacar Se destaque O ya sea esto Una lámpara Para leer Pero también Hay veces Es incómodo Estar leyendo Con mucha luz Sobre el plano Uno ve perfecto Ni bien levantaste La luz Por alguna La vista Por alguna cuestión Estás en oscuro Quedás medio Medio como perdido Por el contraste Y está bueno Tener esa iluminación Por ahí Más tenue Que no compita Con el destaque Pero que sí Aporte Aporte esto Eso está Está bueno También tenerlo en cuenta Bien Y me diría Ahora A los artefactos Para hablar Un poco en general ¿Cómo se hace La elección De los artefactos De iluminación? ¿Es necesario Tener una coherencia En toda la casa Con el tipo De artefacto O cada habitación Es su mundo? Mira Hay como dos cuestiones La ideal sería Como venimos conversando Pensar en la iluminación Y después buscar El artefacto adecuado Que se adecue A nuestras necesidades De iluminación Lo que generalmente pasa Es que estamos terminando La obra Y vamos Y elegimos El artefacto Que nos gusta Y vos los ves Y este es re lindo Pero después Todo junto No tiene Por ahí tiene Una coherencia estética Pero no termina Sirviendo para la iluminación Entonces Por eso es importante Por ahí Verlo de antemano Y decir Bueno, acá necesitamos Un artefacto Que sea lineal Con una iluminación Que no sea directa Sino con algo Que la difumine Entonces vas a buscar Eso precisamente Y no te dejas Llamar la atención Por el artefacto lindo Que está en la Casa de iluminación Y después El tema De coherencia O no Está bueno Tener una línea Una línea de diseño Que sea Lo más Pareja Pareja posible Digamos Sobre todo Si estamos hablando De una vivienda Normal No algo gigante Claro Digamos Donde podés darte El lujo Por ahí de tener Como sectorizado Claro Si una vivienda Una vivienda Una vivienda familiar Sí Familiar Normal Estándar Está bueno Tener Mantener Cierta Cierta Una línea Una línea estética ¿No? Tal cual Tal cual Bien ¿Algún detalle final? ¿Algún detalle final? No Yo volvería al principio De eso De tratar de la iluminación Pensarla Pensarla de antemano Que no quede relegada Relegada al final Y sobre todo Para esto Para no caer después En comprar artefactos Y gastar un montón de plata Porque los más lindos Como siempre Son los más caros En cosas que no necesitamos Y no nos están cumpliendo La función Que deberían cumplir Sí Y además Y además reitero Lo que yo dije De no tener que andar Poniendo el cubre canal Tal cual Tal cual Bueno Ariel Ha sido un gusto Charlar con vos Gracias por el aporte Igualmente Por nada La próxima ¿Sabes de qué vamos a estar hablando? De iluminación exterior Quiero irme afuera Al sector de parque De patio De patio chiquitito De balcón Vamos a hablar un poquitito de eso ¿Te parece? Dale Bárbaro Dale Chau Ariel Gracias Chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vivero Bausá, plantas, conos y flores, para interior y exterior, árboles, césped, brindamos asesoramiento y un servicio experimentado en mantenimiento de parques y jardines. Encontranos en Facebook como Vivero Bausá. Centro Médico San Lucas. Máxima eficiencia profesional, científica y tecnológica. Centro Médico San Lucas. Las 24 horas del día, sirviendo a la comunidad. Centro Médico San Lucas. Centro Médico San Lucas. Centro Médico San Lucas. Centro Médico San Lucas. al 3446-431510 o por WhatsApp al 3446-598567. Visítanos también en nuestro local en Ruchi 186. Mía Pasta, las pastas más frescas de la ciudad. Oficina de Arquitectura Contemporánea. Trabajamos para que consigas tus propósitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, hoy nos encontramos para hablar, si bien de peluquería, pero de un servicio distinto que es barbería. Y a eso le vamos a agregar una cuestión más novedosa, que no abunda, que es un barber shop, diríamos. O sea, un servicio de barbería y cervecería. ¿De qué se trata? Bueno, de un espacio donde las personas, básicamente los hombres, porque en definitiva el servicio de barbería y cortes de pelo está más enfocado a un mayor porcentaje de hombres. Pero es apto para todo el que quiera tomar ese servicio, que ya más adelante vamos a hablar bien de ese tema. Con respecto al servicio de barbería, como le pusimos en este caso en Gualeguaychú, es combinar un servicio de peluqueros para hombres, barba, cabellos, diseño, ¿no? Y cervecería y cafetería también. O sea, un espacio como para que uno pueda distenderse e ir con alguien que lo acompañe, si quiere también, porque en definitiva o vas a tomarte una cerveza y ves cómo cortan el pelo, que no deja de ser algo llamativo, o un café, o vas a acompañar a algún amigo o llevas a tu hijo y te tomas una cerveza mientras le cortan el pelo, o viceversa, te vas a cortar el pelo y decidís tomarte una cerveza o tomarte un café y lo haces en un momento mucho más cálido, más distendido y que, bueno, el espacio de la peluquería de hombres no sea como casi siempre fue, ¿no? De rápido, llego, me quiero ir, no es algo que me interese, así que creo que aprovechar ese espacio para tomarlo con calma y tomar el servicio del corte de pelo para nosotros también puede ser un momento de despeje, un momento de charlas, un momento único para un ambiente que en definitiva casi siempre fue, no diría despreciado, pero las personas casi, los varones nos fastidiamos cuando tenemos que ir a la peluquería porque es como si fuéramos a sacarnos un problema y en realidad si cuidamos nuestro cuerpo es para sentirnos bien y para mimarnos un poco. Así que, bueno, el servicio está ahí, aprovechenlo y disfruten de una novedad que, bueno, vino para instalarse. Bueno, espero que hayan entendido bien el concepto. ¡Gracias!